Tras recibir una llamada en la Central 105 informando sobre una persona extraviada en el lugar conocido como Cerro Blanco, al costado de la Huaca del Sol y la Luna en el distrito de Mochi, los efectivos de la sección de emergencia de la Policía Nacional del Perú se dirigieron a la dirección mencionada. Debido a la falta de visibilidad adecuada, se procedió a utilizar la técnica de llamado y escucha para trazar un camino y poder ascender. Después de un recorrido, se avistó a una persona en la cuesta arriba, en el borde de un peñasco, quien hacía señales pidiendo ayuda. Se identificó a esta persona como Cristian Noé Costilla Dávila, de 41 años, ingeniero de sistemas. Presentaba signos de deshidratación y desorientación, por lo que se le brindaron los primeros auxilios y se le proporcionó equipo de rescate para su descenso mediante cuerdas. Gracias a la policía que llegó a mi rescate. Luego de completar las técnicas de rescate por cuerdas, la persona fue trasladada a la comisaría de Mochi. Afortunadamente, solo sufrió lesiones leves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!